Desde el año 2013 comenzaron a registrar las muertes violentas de periodistas. Hasta la actualidad seguimos ejerciendo la profesión sin ninguna seguridad. Esto ha hecho que Honduras sea visto como el país más peligroso para ejercer la profesión. A continuación les presentamos muertes que causaron impacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han sido 18 años de convivencia, de haber construido una amistad al margen del oficio. Vamos a ver cómo salgo adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aníbal Barrow y Georgina Orellana tuvieron la suerte de que sus victimarios fueran apresados por la policía, pero hay 23 casos que siguen en la impunidad. Así finalizamos nuestra serie de actualidad, Hechos que Impactan. Yo soy Cristina Cantillano, para Teleprogreso.